Los manifestantes piden el cese de la organización de eventos como la Copa Confederación y la Copa FIFA, ambas a desarrollarse en el 2014. Al menos dos personas perdieron la vida tras dos potentes explosiones en una fábrica de fuegos artificiales. Esto sucedió en Quebec, Canadá. Las explosiones provocaron un incendio que lanzó llamas y una densa nube de humo que se podía ver a larga distancia. Los vecinos próximos a este lugar tuvieron que ser evacuados y una importante autovista tuvo que ser cerrada. Bueno, el canciller de Haití reveló que el gobierno de su país proyecta levantar a finales de año la veda impuesta a las exportaciones de pollos y huevos desde la República Dominicana, a medida que fue adoptada bajo la confusión de que el país estaba afectado por la gripe aviar. A pesar de las dificultades registradas en la zona de la frontera por la prohibición de Haití, el canciller Pierre Richard Casimir calificó de cordiales. Las relaciones entre su país y la República Dominicana, sin embargo, defendió la soberanía del gobierno haitiano para establecer la veda a los productos dominicanos. Un ambiente de tensión se vivió este viernes en la zona fronteriza de Dajabón, en donde las autoridades de Haití impidieron que los comerciantes de ese país ofertaran sus mercancías en el mercado binacional tras la veda impuesta a los productos como el pollo y el huevo dominicano, que todos sabemos. Los comerciantes haitianos fueron despojados de mercancías, quienes de inmediato ellos empezaron a incendiar neumáticos para exigir que el gobierno de Haití resuelva el impase que estaba afectando a ambos países. En el lado dominicano, los comerciantes dominicanos aguardaron por sus homólogos de Haití para reanudar el negocio binacional, como ocurre cada lunes y cada viernes. Y la jefatura de la policía negó este viernes que un coronel de esa institución fuera secuestrado en territorio haitiano, tal y como se ha estado rumorando en esta semana. Sin embargo, el vocero policial general Máximo Báez Aibar dijo que procederán a investigar el caso para determinar si se trata de un simple rumor o de un hecho verídico. Por supuesto, todo lo que implique, cualquier información que implique a un miembro de la Policía Nacional siempre será investigada por nuestra institución. En otro orden, la policía informó que un niño de un año murió ahogado, otro de tres al caerle un saco de arroz encima y uno de catorce al ser golpeado por un caballo. En varios hechos diferentes registrados en Samaná, San Francisco de Macorís y la localidad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. De inmediato pasamos a compartir con toda la teleudiencia nuestros números de contacto 809686859 y tenemos el 8096890555. Las extensiones 6006 y 6016. Ahora sí, vamos a pasar a compartir con todos ustedes el correo electrónico y dice así, prensatelemicro.com. Las redes sociales también estamos presentes a través de Facebook, de Twitter y de YouTube. Bueno, como cada noche, Laine Martínez y amigos televidentes, ya tenemos por aquí la pregunta de cada noche a los amigos que nos siguen a través de arroba telemicro 5 es, ¿Cree usted que será bien recibido el activista por los derechos homosexuales propuesto como embajador de los Estados Unidos en el país? Usted por favor nos escribe y nosotros más adelante estaremos compartiendo sus respuestas. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos se enterece de quienes demandaron el cumplimiento de la ley general de electricidad. Los detalles luego de la pausa.